La Mano Arriba La Mano Arriba La Mano Arriba Diento y lejos de los viernes días Con la mano arriba, cintura sola Da media vuelta y salte el culo Tú te quites ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza y salte el culo Para esa pieza de locura En la playa violando En el país campeonato En el culo Para esa pieza de locura En la playa violando En la playa violando Oye, 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 oye Es para quebrar, futuro Vamos a danzar, futuro Oye, 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 oye Seja morena, oye, oye Ven para danzar, futuro Oye, oye, oye La mano arriba, cintura sola Da media vuelta Da media vuelta No te canse ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza, futuro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza, futuro No te canse ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza, futuro Para esa pieza de locura Oye, 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 oye Es para quebrar, futuro Vamos a danzar, futuro Oye, 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 oye Seja morena, oye Ven para danzar, futuro Oye, 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 oye La mano arriba, cintura sola Da media vuelta Danza, futuro No te canse ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza, futuro Danza, futuro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza, futuro No te canse ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza, futuro Y oye Go, 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 go